Ya, ya, ya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ya! ¡Liberanos de las ganas mentales del Europeo! Oh, 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 Ocha, liberanos de las ganas mentales del europeo Oh, 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 Ocha, desigilo con la fuerza y el valor del león Oh, 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 Ocha, desigilo con la fuerza y el valor del león Oh, 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 Ocha, permiten que mi grito Llegue a ellos Oh, 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 Ocha, dame fuerza Pa' profesar las palabras de la cruzade Oh, 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 Ocha, liberanos de las ganas mentales del europeo Oh, 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 Ocha, liberanos de las ganas mentales del europeo Oh, 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 Ocha, liberanos de las ganas mentales del europeo Oh, 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 Ocha, ayúdanos a apretar el vínculo con África Oh, 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 Ocha, ayúdanos a apretar el vínculo con África Oh, 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 Ocha, ayúdanos a apretar el vínculo con África Oh, 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 Ocha, liberanos de las ganas mentales del europeo Oh, 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 Ocha, liberanos de las ganas mentales del europeo Oh, 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 ocha, liberanos de las ganas mentales del europeo Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.